yo la vi nos van acusando que le damos el placer a las mujeres realmente estamos disfrutando este momento, no tiene caso, así es imagínate no tiene caso pues quedarse aquí con ellos porque no venimos a pelear venimos a disfrutarlo de hecho a las muchachas que vimos son bellas y a veces tal vez miren, hasta le pegaron a ella hasta le pegaron a ella miren, es una mujer ella es una mujer y le pegaron cálmese, cálmese edsiębioros nos están agrediendo la golpearon oficial oficial ella la agredió vamos a proceder cálmese vamos a proceder 1 5 7 6 7 No se acosa, no se toque, no se gana, no se toque, no se toque, no se toque, no se toque. No se toque, no se toque, no se toque, no se toque. No se toque, no se toque, no se toque. No se toque, no se toque, no se toque. Y la golpearon a ella. No se toque. No se toque. No se toque. que se lo digan a la auditaria que se lo digan a la auditaria a mi la gente lo puede decir ya vienen los compañeros ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya vienen los compañeros ya vienen los compañeros mira pues vamos a dejar aquí la transmisión porque hay una pequeña bronca con rata política y vamos a defenderla no han reconocido rata política No, no, no. No, no, no. No, no, o sea, no. Yo sé que ustedes lo hacen así como... Pero, amigos, ayuda, por favor. Ayúdenos, échenos la mano. Ustedes saben, ustedes lo estaban viendo en el especial de Halloween. Nada que ver con lo de las feministas. Y nada más... Por favor, échenos la mano. Estamos aquí, ¿verdad? C-U-H-2. C-U-H-2. Donde nos están presentando, en la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a pasar. Bueno. Vamos, déjame. Espera, espera, espera. ¡Oh, no manches! Yo estoy malo de este brazo y me jodieron bastante, ¿eh? ¡Oh! Si quieres agarrarme del otro lado, por favor, Poli. No vengo resistiéndome ni nada. Pero es que este brazo lo tengo jodido. Lo tengo jodido. En cuanto a ministerio público, yo no puedo grabar. Sí, pero estoy en vivo, no estoy grabando. No puedes estar en vivo. Esas mujeres fueron las que golpearon a mi esposa. Esas encapuchadas golpearon a mi esposa. Esas golpearon a mi esposa. Esas golpearon a mi esposa. Y están en vivo. Señores, están en YouTube. Guarden tu teléfono porque se los voy a retirar, por favor. ¿Y por qué ellas les dan todos los privilegios? No, 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 no. No, 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 no. Guarda tu teléfono, por favor. Se está violando la debida de vigencia. El detenido no puede estar grabando en vivo. Ah, sí, y... Pero ustedes están abusando. Esa es la política que se llama debida de vigencia. Ah, sí, ah, sí. Guarda tu teléfono nada más, por favor. Están viendo dos mil personas en vivo. Vean, esas personas son las que mintieron. Ellas agredieron a mi esposa. Y ese hombre que está ahí le pegó. Ese, ese le pegó. Ey, por favor, ya guarda tu teléfono. Ok. Por favor. Amigos, ustedes pueden ver que vienen presionando. Véate, déjame por. Amigos. ¡Sale! ¡No vengas a gritar! ¡Me refiere a la puta! ¡Llévate la puta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Qué? Tórmese, tórmese. Térmese, tórmese. Dice que yo les estaba grabando el trasero, firme las muchachas. Si nos agredieron, nos agredieron porque nos van a llevar a nosotros, si hasta las muchachas nos pegaron, porque nos van a llevar. A ella le pegaron oficial, tú lo viste igual, a ella le pegaron. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, 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 suéltalo. Mi esposa está en vivo, ¿cuántas personas tiene en vivo? Así eroita, hay un mil personas en vivo. No mames, no. ¡No mames, no mames! ¡Está en vivo! ¡No, no, no! ¡Está en vivo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Suéltalo! ¡Están en vivo todos! Suéltalo, 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 no se trata de pelear, porque realmente no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, por eso, está grabado, que va a ser esto, porque a ellos, que todo está en vivo, lo estamos grabando en vivo, completamente. Lo están viendo, lo están viendo. Ah, mira, estamos anchos. Unas, unas feministas me golpearon a mí, no sé dónde está mi mano, y el policía. Unas, unos ojos, vi que lo golpearon. Oye, no te separes, no te separes. No te separes. De hecho, hoy sí se pasaron de lanza. Es que yo no sé nada, es que yo no sé nada. ¿Vieron lo que están sucediendo? A la policía lo golpearon, tiraron la cámara. ¿Qué pasó? Un policía, de hecho sí te lo voy a robar, y está grabado. Mira, mira, miren cómo dejaron a Josué. Yo quiero meter una, yo. Y estos fueron los policías. Y con camarita, que fue la que le pegaron la galera. Ahí no hace nada. Y con unos que están haciendo eso, cachamos unos ojos. Eso es robo. Esto es robo. Esto es robo. Esto es robo. No te separes. 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 No te vas, no te vas. Pues por eso te lo están diciendo. ¿Te están diciendo? No podemos dejar de pasar por aquí. No, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Están pegando a Rata. Los niños nos abren dejanos. porque está grabado todo no que nos llamen a todos los que estábamos porque igual nosotros fuimos testigos presenciales y lo tenemos igual grabado mira, tócame ¿qué vamos a hacer? este brazo no tengo nada que hablar de mira mira, me hago esto me hago esto me llamo, me llamo, me llamo me llamo, me llamo, me llamo no te lo esperes está en video todo está en video todo